Así como la única Nata de Salazar La verdadera revelación del Santiago Aunque te molestes Mi corazón es un ladrón, un ladrón Que me ha robado el corazón Mi corazón tan sincero Tu corazón es un ladrón, un ladrón Que me ha robado el corazón Mi corazón tan sincero Con tu carita de inocente Tú me robaste el corazón Juanca y no de lindos ojos Te quemaste toda mi alma Con tu carita de inocente Tú me robaste el corazón Juanca y no de lindos ojos Te quemaste toda mi alma En Denver, Colorado, Estados Unidos Para los hermanos Para los hermanos Edgar y Lucho Carguamaca Tu corazón es un ladrón, un ladrón Que me ha robado el corazón Que me ha robado el corazón Mi corazón tan sincero Tu corazón es un ladrón, un ladrón Que me ha robado el corazón Con tu corazón es un ladrón, un ladrón, un ladrón, un ladrón Con tu carita de inocente Voltecita, voltecita Me bailo, me gozo, con mi nápida lisa al azar Ladrón de amor a ti ha sido, ladrón de corazón eres tú Yo que te entregué toda mi vida, muy confiada yo te loco Ladrón de amor a ti ha sido, ladrón de corazón eres tú Yo que te entregué toda mi vida, muy confiada yo te loco Para el compositor de las mejores melodías en Santiago Julio Salazar